Bueno, muchas gracias don Manuel por esta entrevista. Quisiéramos iniciar que nos haga una valoración en cuanto a la situación que se encuentra en estos momentos el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Según datos ya propiamente del Banco Central de Nicaragua, se habla que debido a la crisis sociopolítica y económica que atraviesa el INE y toda Nicaragua, pues hay un déficit que supera los más de 500 millones de córdobas. Sí, efectivamente el año pasado, si digamos que no se pensaba aquí de haber ningún problema, se habían calculado aproximadamente 3 mil millones de córdobas de déficit para el año 2018. Sin embargo, con esta crisis hay que considerar, digamos, dos aspectos generales. El primer aspecto es que el Estado le paga al INE adelantado, hace un mes, 4 mil 350 millones de córdobas en conceptos de deuda acumulada y eso realmente alivia en parte al Seguro Social. En cuanto a la cifra que da el Banco Central, hay cuatro o cinco razones fundamentales por las cuales el INE tiene ese déficit, pero el déficit va a ser mayor. Primero, recordemos que se desafilian el 26% de los empleadores, es decir, habían 34 mil empleadores al 2017 y en este momento se han desafiliado 8 mil 840 empleadores, que equivale al 26%. Segundo, se desafilian los empleadores, se desafilian los trabajadores, los trabajadores van al desempleo. Eso equivale al 15% del total de los cotizantes. Habían 913 mil cotizantes a diciembre del 2017 y ahora se han perdido 137 mil asegurados. Ya no cotiza el empleador, ya no cotiza el trabajador y esto significa que el INE mensualmente va a dejar de percibir 250 millones de córdobas en concepto de cotización del empleador, el 19%, y el 6.25 el trabajador, 250 millones mensuales. También hay otro factor muy importante, que muchas empresas han entrado al proceso de revisar los salarios. Esto implica que si usted ganaba 10 mil córdobas y la situación es grave, entonces a usted le proponen que en vez de pagarle 10, le van a tener que pagar 8 o 9. Entonces usted toma la decisión o lo deja o se va. Algunos aceptan, por lo tanto, la revisión del salario implica pagar menos cotización del empleador y del trabajador al Seguro Social. Y también otros empleadores muy importantes en este país tenían la política de pagar dolarizado, es decir, que al 31 de cada mes o al 30 de cada mes se miraba cómo estaba la tasa de cambio y el trabajador recibía en Córdoba su pago, pero dolarizado. Esto efectivamente ha impactado duramente al Seguro Social y esta información del Banco Parcial, que pienso que es a mayo o junio posiblemente, sin ninguna duda que el déficit del Seguro Social va a superar este año, a pesar de la ayuda que le dio de los 4.350 millones, va a superar realmente los 2.000 millones de Córdoba para el 2018. Esto nos da una lección, que tenemos que realmente estar dando los pasos encaminados durante el 2018, para que en el 2019, cuando esta situación se haya superado, nos sentemos a revisar qué seguridad social queremos nosotros para el presente y para el futuro. Si no hacemos eso, indudablemente que el deterioro del Seguro Social llegará en un momento que sea muy, muy irreversible. ¿Qué consecuencias puede traer ahorita, a corto plazo, esta situación de déficit? Grave. Si el Seguro Social no llega realmente a recaudar, recordemos que el impaga en prestaciones más de 720 millones de dólares anuales. A nosotros, los pensionados, los 250.000 pensionados, se nos paga aproximadamente unos 40, 42 millones de dólares mensuales. En diciembre esto se recrudece porque nos pagan el doble con el aguinaldo. De manera que el ING, al no tener el flujo necesario para pagar las prestaciones, ya en este año ya serán, no 720, sino que serán aproximadamente 800 millones de dólares que el ING tendrá que buscar para pagar las prestaciones a los derechos vivientes. Podríamos caer en un momento dado que cierta parte de las pensiones caiga en el presupuesto general de la República y esto realmente ha dado mucha inestabilidad, mucha incertidumbre y lo que menos queremos es realmente saber de que si estén en el presupuesto, que si nos van a pagar el 4, si nos van a pagar el 5. eso realmente sería muy complicado para los 250 mil pensionados que estamos realmente recibiendo la pensión de parte del ING.